Ya estamos con nuestra querida Ale Carvajal, que este día nos tiene un tema que nos concierta a todas. A todas y a todos, porque les voy a contar, es que se dice muchísimo de las uñas, muchos mitos y realidades. Por ejemplo, si hablamos de las cosas que no nos gustan, es que se dice que los hongos se pegan en cualquier lado. Sí, sí, lo he escuchado realmente. Se dice, esto será cierto o falso. También se dice que en las uñas, chicas, se pueden ver las enfermedades. Pero por eso nos la pintamos, porque las mentales no se vean. Para que no se note nada. No saber qué enfermedad tengo. Y bueno, esto y mucho más es lo que investigamos, pero de verdad se van a sorprender. Pero bueno, por lo pronto aquí, puras uñas. Arregladitas. Esos sí se ven bonitos, ¿no? Sí. Pocos tienen idea de lo que nos quieren decir con su color, textura y tamaño. Hoy conoceremos lo que se dice y lo que es de las uñas. Se dice que si tienes manchas en las uñas, es falta de calcio. También se dice que el ajo hace que estén mucho más fuertes las uñas. Esto es lo que se dice. Pero, ¿qué realmente es? Es falso. Hay veces en las que son manchas muy claritas porque se empiezan a caer algunas capas de la uña. Se dice que es malo que te quiten la cutícula. Cierto. La cutícula nos funciona realmente para proteger una parte de la uña que es muy sensible. Y dejamos muy sensible esa zona y se pueden meter bacterias y hongos. Se dice que tener hongos en las uñas solo es un problema estético. Es falso. Un hongo te puede causar dolor. Te puede llegar a causar uñas encarnadas también. Se dice que los hongos en las uñas se contagian. Es cierto y relativamente falso. No siempre es de que vas a una alberca y se te pegaron los hongos. No, no pasa así. Normalmente tiene que haber un factor desencadenante. Seguramente tu uña ya venía un poquito lastimada y se contagió de hongos. Pues he escuchado que en las uñas se puede notar si tienes alguna enfermedad. No sé si será cierto. Cierto. En personas que, por ejemplo, presentan psoriasis se empiezan a descamar un poquito las uñas también. En personas con problemas hepáticos o renales, Realmente empezamos a ver coloraciones diferentes en las uñas. Hay veces en las que las empezamos a ver un poquito más blancas, más rosas. ¿Hasta cáncer se puede ver en las uñas? El melanoma en las uñas aparece como una línea que va desde la matriz hacia el borde libre de la uña. Atención, no subestimes la apariencia de tus uñas. Acude con un experto si es posible cada mes. Yo soy Alejandra Carvajal, Alex Treun.